¡Hola! ¡Muy buenos días! Soy yo, la Asenio Emi. Hoy les voy a mostrar una canción que a mí me cantaban cuando era chiquita y que me gusta mucho. Tal vez algunos la conocen. Espero que les guste tanto como a mí. Después de verla, les voy a proponer algo muy divertido. ¡Muy buenos días! El payaso Plim Plim se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte ¡Achis! El payaso Plim Plim se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte ¡Achis! Espero que te haya gustado esta canción como a mí. Y como me gustó tanto, busqué cosas en mi casa y me disfracé de payaso. Te propongo que vos también en tu casa busques cualquier cosa que encuentres. Te podés pintar la cara como hice yo, armarte una vincha, hacerte un collar con algo que encuentres. Y te pongas muy divertido para jugar a los payasos. Les mando un beso en grande. ¡Hasta la próxima! Podés mandarme una foto, un video de tu disfraz o un dibujo del payaso Plim Plim.